Oye, ¿nos vamos a tarde o qué? Y otro punto de la... Mencionando que estamos en Liga Europea, porque es verdad que el Betis vive un momento dulce y está asomándose cada temporada a competir por puestos europeos, otro de los puntos que quería mencionar de la Junta de Accionistas era el primer punto, de hecho, que dice consolidar el modelo deportivo de éxito estar en Europa. El Betis es verdad que vive un momento muy dulce, como he dicho antes, que se plantea estar todos los años jugando a competición europea, pero quería que tú me dijeses cuál es el techo que se pone el Real Betis Balompié a día de hoy. Bueno, ayer lo dijo el presidente en la presentación de Abner, el jugador que ha llegado de Brasil, le preguntaba que el objetivo es la Champions. Bueno, el Betis está jugando Liga Europa ya de forma habitual en los últimos años, lo cual es muy éxito, pero nadie quiere poner aquí el objetivo inexcusable o obligatorio de jugar la Liga de Campeones. La Liga de Campeones te da dinero, es una competición, la más alta competición europea, que te da unas cantidades y unos dividendos muy importantes, pero como dijo ayer el presidente, el modelo es el partido de mañana, o sea, es una, o el partido del sábado español, ir partido a partido, que eso nos dará o nos quitará el llegar o no llegar. Está claro que cuando un equipo juega en Europa de manera consecutiva, como nos está pasando a nosotros, acaba teniendo dividendos y prestigios, el prestigio, que consolida entre los mejores del país. Hace unos años o hace décadas el Betis aparecía por Europa una vez cada cinco, seis o siete años. Luego, desgraciadamente, era ir a Europa o al año siguiente descender, o era una tragedia, deportivamente hablando. El proyecto deportivo, como tú dices, que se apuntaló en la pasada Junta de Accionistas, habla de eso, de ser habituales en Europa, de que la presencia del Betis en Europa no sea espímera, sino todo lo contrario, que sea lo habitual, que acabar siempre entre los seis, siete primeros, que nos permita o ir a la Liga Europa, o si podemos y lo permitimos, ir a la Champions. Lo que pasa es que, claro, por presupuesto, siempre vas a tener a cinco, seis o siete equipos que te superan el presupuesto y, evidentemente, en calidad de plantilla, en calidad de profesionales y es complicado. Pero nadie quiere poner ese objetivo inexcusable, vuelvo a decir, nadie quiere obligar a este equipo a decir o Champions o nada. No. El objetivo es seguir trabajando en lo deportivo. Tenemos un gran entrenador, una buena dirección deportiva, una gran plantilla, que nos ha llevado a Europa, nos ha dado un título y que seguimos en Europa. Y el objetivo es ese. Volver a estar otro año más en Europa. Si tú estás en Europa cinco o seis años o siete seguidos, al final tienes, insisto, lo que es el prestigio deportivo, eso es inexcusable, y luego, además, el poder tener dividendos. En Europa, que éramos o no, pues te dan unos ingresos importantes que para un club, en la institución económica en la que estamos nosotros, pues nos viene de lujo. ¡Gracias!